Ahora con un adelanto de lo que tendremos en nuestras próximas emisiones informativas gracias a central de noticias el 4 conecta les presento unas redes unas informaciones que circulan en las redes sociales y que están por allí pues bueno ondeando en las plataformas digitales se puede observar decenas de estudiantes trasladándose a sus centros educativos en las redes sociales. También un camión marca de haxu cargado de caballos esto en el sur del país en la provincia de Elías Piña el audiovisual pues se puede escuchar a un comunitario incluso indignado por la situación y pidiendo el auxilio de las autoridades para que les garantice un transporte seguro a estos estudiantes. Mantenga la sintonía junto a nosotros recuerde que en nuestras próximas emisiones de central de noticias abordamos la realidad noticiosa que el país atraviesa es parte de nuestro contenido y nuestro compromiso. El 4 conecta gracias por la sintonía de siempre.